Hola, muy bienvenidos y bienvenidas, una calurosa bienvenida a este nuevo podcast, a este nuevo episodio de El Final de las Dietas, el método El Final de las Dietas o Método MADMO, que es el método Almería para transformar tu metabolismo y tu umbral de peso ideal. Y hoy quiero hablarte de un tema recurrente que me he dado cuenta en los alumnos del método El Final de las Dietas que suele salir, que este método no es solo sobre respirar, este método no se trata solo de respirar. Y este tema recurrente lo veo en dos sitios distintos, en dos lugares, en dos ocurrencias distintas. Primero, en la gente que ve nuestras publicidades, en nuestra publicidad hablamos de que usamos un tipo específico de respiración que está, digamos por así decirlo, tomado o prestado de la medicina tradicional china y de las técnicas orientales que acelera el metabolismo. Y entonces enseguida la gente hace ese paralelismo de ah, pues me estás hablando que solo respirando voy a perder peso. No, no estamos hablando de eso y este episodio lo voy a esclarecer para que quede bien claro que eso es la punta del iceberg, que eso es simplemente un concepto muy importante pero un concepto de 20 otros conceptos que usamos y de otras 20 técnicas que usamos en el sistema. Y luego también para los alumnos que están dentro del sistema, que tenemos dos clases de alumnos, los alumnos que lo hacen todo bien y siguen las pautas al pie de la letra y entienden de qué va el sistema y luego los otros que porque no tienen tiempo o no les gusta o no lo han entendido bien o por XYZ no hacen el sistema tal como está diseñado. Y entonces nos dicen, ah, es que he hecho el sistema y no me ha funcionado, he hecho todas las respiraciones y no me ha funcionado. Y entonces yo me llevo las manos a la cabeza y digo, ¿cómo que has hecho las respiraciones solo? Y todo lo demás no me lo has hecho. Entonces claro que no te ha funcionado. Entonces para que esto quede claro y para que te lleves una cosa, un regalito, algo practicable para que puedas usarlo, en la segunda parte de este podcast te voy a dejar la técnica. Entonces vamos a lo que vamos, perdón que ya me estoy adelantando a mí mismo. El sistema final de las dietas no se trata solo de respiraciones. Sí que es verdad que la respiración es muy importante, ¿por qué? Primero porque con una mejor oxigenación de tu organismo tenemos las dos cosas más importantes o una de las dos cosas más importantes para sobrevivir. Uno es oxígeno, sin oxígeno no sobrevivimos y otro es agua. El agua lo vas a derivar de los biohacks, de la parte de comer mejor del sistema. Y el oxígeno de la parte de respirar. Fíjate que ya te he nombrado dos partes importantes del sistema. Hay siete partes más. Pero tenemos por un lado los biohacks y por otro lado tenemos los biohacks. Significa comer mejor sin tener que hacer dieta. Aprender a comer mejor. No a dejar de comer lo que te gusta, no a pasar hambre. Sino pautas de alimentación saludables, mejores a las que estabas haciendo ahora. Y el segundo son las respiraciones, ¿vale? Sí, las respiraciones son muy importantes porque con una mayor oxigenación conseguimos acelerar el metabolismo. Conseguimos que el cuerpo sea más resistente a virus, a bacterias y ataques externos. Estimulamos el sistema inmunológico. El oxígeno es importante para sobrevivir. Y el oxígeno además, contra más oxígeno tenemos para quemar calorías a nivel, para esa quema o esa oxidación de calorías a nivel celular necesitamos el oxígeno. Si no hubiese oxígeno no podría suceder este fenómeno. Y es de lógica aplastante que si durante el fenómeno tenemos más oxígeno habrá más combustión, más oxidación de calorías. Por lo tanto, estás quemando más calorías sin tener que hacer nada extraordinario. Por eso, y por muchos motivos más, las respiraciones específicas, que tenemos un reto de ocho semanas donde aprendes ocho respiraciones distintas cada semana, una respiración distinta, por eso las respiraciones son clave. Pero no son lo único, no son lo único. Lo otro que tenemos, que es muy importante, son lo que llamamos biohacks. Y lo llamamos biohacks precisamente para que la gente no se piense que es nuestra dieta. Porque no hacemos dieta. Hacer dieta significa pasar hambre. Hacer dieta significa contar calorías o contar carbohidratos o contar gramos de lo que como o dejar de comer lo que me gusta o sufrir. Nosotros no sufrimos en ningún aspecto. Sigues comiendo lo que te gusta. Es más, comes más de lo habitual. Ahora te explicaré el por qué. Y no hacemos dieta, vamos, de ninguna manera. Por eso no lo llamo la dieta o la nutrición o la alimentación. Lo llamamos los biohacks. Y así es un nombre raro que dice esto que es. Y es parte del sistema. También es parte del sistema estirar los meridianos. Los estiramientos de meridianos, al igual que el yoga. ¿Por qué decimos que el yoga es tan terapéutico? Porque estira todo el cuerpo. Estirar el cuerpo es muy terapéutico porque desatasca, ayuda a que fluya todo. La sangre, el chi, la linfa, el sistema nervioso, todo. Y ayuda a depurar el cuerpo y ayuda a estimular el sistema inmunológico. Y ayuda a estimular también el metabolismo. O sea que estirar el cuerpo es muy importante. Nosotros no solo estiramos el cuerpo, sino que hacemos estiramientos muy específicos de meridianos específicos. Otra cosa muy importante del sistema es que es personalizado. No vas a estirar todos los meridianos del mundo mundial. Vas a estirar solo los que tú... Y cuando decimos estirar meridianos, lo que estamos diciendo es hacer terapia a los meridianos. Estamos diciendo estimularlos donde hay que estimularlos. Ese proceso también está dentro del sistema. O sea que no solo respirar, no solo los biohacks, no solo estirar meridianos. Además, también vas a aprender a usar la hidroterapia. La terapia con el agua para estimular tu sistema inmunológico. Vas a aprender a estimular la terapia con el sol, la helioterapia. También para acelerar tu metabolismo. Vas a aprender... Vas a hacer retos más que aprender. Vas a hacer una serie de retos para que veas cómo tu progresión... Para que no sea algo subjetivo, para que sea muy objetivo, para que en blanco y negro, con números, veas que semana a semana estás aumentando tu capacidad. Y si tu capacidad aumenta es que estás quemando calorías, es que estamos consiguiendo acelerar el metabolismo. Estamos consiguiendo nuestro objetivo. Vas a tener eso también. Vas a tener además trabajo mental. Vas a hacer una serie de ejercicios. Vas a ver dónde tu subconsciente te está autosaboteando. O sea, que esos bloqueos mentales que puedas tener, esa fuerza invisible que parece que te impide conseguir tus retos, la vamos a descubrir y también la vamos a desbloquear. O sea, que hay trabajo... Hay deberes, hay trabajo mental. Es lo que llamamos nuestros cuadernos de trabajo. O trabajo de mentalidad. Estamos haciendo trabajo mental. Y también hay trabajo espiritual. Este es un sistema que es cuerpo-mente-espíritu. O sea, no solo vamos a trabajar el cuerpo, vamos a trabajar la mente y vamos a trabajar el espíritu. Hay técnicas espirituales de meditación, de reconexión, que también están diseñadas específicamente no solo para que te ilumines y tengas una epifanía o un que bonito, sino para que se estimule, para que se acelere tu sistema inmunológico. Una de las cosas que me apasionaron más la medicina tradicional china es que de verdad es una medicina que es cuerpo-mente-espíritu. Y a veces hay gente que está atascando en el cuerpo, ¿vale? Puede que tu tiroides esté atascada de verdad. Puede que sea tu páncreas, puede que sea tu hígado. Entonces tratamos el cuerpo. Hay gente que se atasca de cabeza. Su cuerpo está perfectamente bien, pero tiene una serie de patrones mentales o una serie de patrones negativos de autosagotearse. Y entonces el cuerpo, por mucho lo trates, si eso no lo tratas, la persona no va a curarse. Pues bien, por la misma regla de tres, cuerpo-mente-espíritu. Hay personas que el problema lo tienen más a un nivel espiritual, digamos a un nivel más sutil, no tanto mental, sino más allá de lo mental. Y hasta que no trates eso, la persona no se va a curar. O sea, le puedes traer el cuerpo todo lo que quieras, le puedes traer la mente todo lo que quieras y la persona no se cura. Porque el problema, o el desequilibrio, o la enfermedad, o llámalo como quieras llamarlo, reside en la parte espiritual. Y eso lo vemos muy a menudo cuando vienen a nuestra consulta la típica persona que dice Es que ya he ido a todos los médicos, a todos los especialistas, y me han dicho que no tengo nada. He ido ya a todos los psicólogos y a todos los psiquiatras, me han dicho que no tengo nada, pero yo estoy mal. Y entonces, la mayoría de veces, en esos casos particulares, nos damos cuenta que el diagnóstico pasa por un aspecto más espiritual, no tanto mental, no tanto corporal. Y en cuanto arreglamos o reequilibramos eso, la persona se mejora, que es evidencia pura de que lo que estábamos diciendo era correcto. Así que, ahí está el sistema, no es solo respirar, por favor, no nos quedes solo con eso. Y lo que te quiero dar brevemente ahora, y en la segunda parte de este episodio te lo voy a dar con más calma y con más tranquilidad, es uno de los biohacks. Uno de los biohacks es comer menores porciones más a menudo. En vez de comer tres veces al día, comer seis veces al día. Sí, sí, como lo oyes, seis veces al día, que no es complicado, lo hacemos. Cuando comes seis veces al día, estás acelerando tu metabolismo, y además, como al comer seis veces al día, el doble de veces, comes la mitad de porciones, estás haciendo el estómago más pequeñito. Esto es como una operación bariátrica sin tener que pasar por quirófano. Ese es el biohack de la semana que te doy gratis, para que a partir de ahora empieces a hacerlo tú también. Come el doble de veces y la mitad de porciones. Es súper fácil. Lo que te ibas a comer para el almuerzo, lo partes en dos, esto te lo comes ahora, y el resto te lo comes dentro de dos horas. Lo mismo con el desayuno, el mismo con la cena. Ya está. Así de fácil comerás lo mismo que estás comiendo ahora, pero la mitad de porciones y el doble de veces. Altamente beneficioso para acelerar el metabolismo de forma natural, sostenible y sin efecto rebote. Si no tienes el libro de las dietas, todo esto te lo explico en el libro El final de las dietas. Ve a mi web, elfinaldelasdietas.com, elfinaldelasdietas.com, y ahí te lo llevas gratis. Solo ayúdame con los gastos de envío, yo te envío el libro gratis. Todo esto que estoy hablando lo tienes en el libro. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a este canal, compártelo, y nos vemos en el próximo episodio. Te abrí Joaquín Almería, ha sido un placer. Hasta la próxima. Los que estáis en otros canales, quedaros, que viene la segunda parte de este episodio. Hasta luego.